Creo que siempre la oportunidad de comenzar a la mitad vamos a estudiar, siempre hay que hacerlo bien, entonces la primera flecha digamos que eres una guía y te dirás eso, siempre con los apuntes. Sí, pues acostumbrada a estudiar de esa manera y como lo haré, sí, pero es una buena experiencia. ¡Gracias!